Me cago en la leche, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Mario Double G Y chicos, hoy os traigo la mejor baraja con bárbaros de élite Es una baraja que me ha traído un amigo, que gracias por traerme esta baraja La he estado testeando y la verdad es que es una baraja con bárbaros de élite Que para arena 7, arena 8 y demás va muy bien, os voy a explicar cómo funciona Bueno, la baraja en cuestión sería Espíritus de fuego Tendríamos a los bárbaros de élite que tras la última actualización Han subido muchísimo el daño y la vida de los bárbaros de élite Ahora mismo los bárbaros de élite están muy rotos Tenemos al mítico montapuertos que no puede faltar Luego tendríamos el ejército de esqueletos que últimamente va muy bien Y la verdad es que me gusta mucho la baraja Luego tendríamos también la descarga que es una carta que bueno es casi imprescindible Luego tendríamos también, aunque parezca raro, el rayo También en la baraja, aunque ya tengamos la descarga, vamos a tener tanto la descarga como el rayo Luego tendríamos a los esbirros y por último tendríamos a la horda de esbirros Como digo, es una baraja que tiene un coste de elixir medio, tiene 3,9 y funciona muy bien Bueno, ¿en qué consistiría usar esta baraja? ¿Cómo utilizaremos esta baraja? Pues bueno, como estamos viendo en la misma pantalla, un ataque muy efectivo Estirar bárbaros de élite nada más al lado del puente y detrás vamos a lanzar los espíritus de fuego Entonces vamos a ir con bárbaros de élite delante y espíritus de fuego detrás Eso básicamente se va a cargar la torreta casi sí o sí, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer también más con esta baraja? Pues por ejemplo también podemos usar el mítico montapuercos que lo tenemos ahí Lo podemos utilizar siempre que queramos el montapuercos Casi siempre por lo menos va a llegar a la torreta y le va a dar como mínimo una hostia, ¿no? Así que también podemos tirar montapuercos y detrás podemos tirar horda de esbirros O esbirros o espíritus de fuego, etc. ¿no? ¿Qué pasa? Que por ejemplo si tiramos montapuercos con horda de esbirros o con espíritus normales Una de dos, o nos tira algunos bárbaros o alguna bola de fuego o algunas flechas O no tiene forma de parar eso, ¿no? A ver, luego tenemos el rayo, que es una carta que cuesta 6, que cuesta muchísimo Pero nos va a servir sobre todo cuando el enemigo nos junte muchísimas unidades Si nos junta por ejemplo un gigante con mosqueteras, con horda de esbirros o demás Pues básicamente vamos a tirar el rayo y vamos a poder limpiar muy rápido, ¿no? Incluso también cuando tengamos el elixir por 2 podemos hacer un ataque muy ofensivo Que sería tirar bárbaros de élite en el puente, o sea nada más empezar Tirar bárbaros de élite, luego tiraríamos detrás los espíritus de fuego Y tiraríamos el rayo en la torreta a la que vamos a atacar Así, cuando vayan los bárbaros de élite con los espíritus de fuego detrás Y nos tira el enemigo bárbaros o gigante o una unidad que sea muy tocha Vamos a tirarle el rayo y ese rayo básicamente va a reventar a cualquier unidad Que nos ponga el enemigo, ¿no? Como digo, sobre todo, lo más interesante de ataque ofensivo Vamos a tener bárbaros de élite con espíritus de fuego detrás Luego para defender, bueno, tenemos la horda de esbirros Tenemos los esbirros normales Tenemos el ejército de esqueletos por si nos tira alguna unidad muy tocha Incluso los bárbaros de élite también nos van a servir para defender Ya sabemos que los bárbaros de élite, tras la última actualización Como he dicho antes, tanquean muchísimo y pegan muchísimo, sobre todo Y bueno, tenemos también los espíritus de fuego para defender La verdad es que es una baraja que funciona muy bien si sabemos utilizarla Los bárbaros de élite, como digo, es una carta que actualmente está muy bien Yo la estoy utilizando, la estoy viendo muchísimo también de los enemigos, ¿no? Y es una carta que, además, lo bueno que tiene es una carta común Que es muy fácil de mejorar Y yo, por ejemplo, como veis, la tengo a nivel 8 Y la verdad es que a nivel 8 ya revientan Así que nada, si te ha gustado el vídeo, apoya con el típico me gusta Suscríbete al canal Y nada, yo soy MarioDoubleG y nos vemos en la siguiente Chao MarioDoubleG Suscríbete aquí MarioDoubleG Suscríbete, dale a like Gracias por ver el vídeo tutorial